La jardinera, como está protegida con laca poliuretánica, resiste la intemperie. Y por qué no, sin brillo, decorar una pared. Miren las ideas que les estoy dando. Tómenlas en cuenta. Y ya les cuento cómo la vamos a hacer. Protejan también la mesa como yo la estoy haciendo. Bueno, voy a empezar con este jarrón. En este caso estamos hablando de bizcocho, puede ser también yeso. Vamos a sellarlo. Lo vamos a sellar con una goma laca que es un poco más oscura. Es la goma laca brasilera. Que sella, tiene mayor resistencia de sellado. Así van a sellar toda la superficie. Voy a ser un poco reiterativa, pero me parece importante. Estoy sellando con esto porque es bizcocho. Si ustedes aplican sobre otra superficie, van a sellar de acuerdo a la superficie que decoren. Una vez que está todo sellado, esta superficie hay que metalizarla. Y metalizarla con color plata. Entonces, miren esta mezcla que tengo acá. Esto es purpurina y goma laca rubia. Entonces, la preparo, diluí la purpurina y procedo a platear, como ven, que yo estoy haciendo acá. Toda la superficie plateada. No es loco pensar en una pared, porque esto se puede aplicar perfecto sobre una pared. Y por supuesto sobre una jardinera, como les comenté. Bueno, así todo plateado. Y ahora viene la parte más divertida y que ustedes deben estar esperando. Cómo lograr este efecto especial. Entonces, seguimos con este producto y voy a agregar otro. Tengo acá pigmento azul triturado con alcohol y le agregué goma laca rubia. Para aclarar este azul, voy a agregar un poquito de purpurina. Ahí está. Y voy a hacer esto. Entonces, mezclo y entonces, sin cuidarme, empiezo a trabajar de manera, como a mí en este momento me gusta utilizar el pincel, aplicando pintura generosa, ahí, 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 el azul que se aclara por la goma laca rubia. Mientras esto se mantiene seco, con el mismo pincel tomo esa dilución anterior de plata y hago unos pequeños taches plateados, no tanto, porque si ustedes se entusiasman con el plateado, se anula el azul. Cuando esto se seca, se opaca y, por supuesto, se nota mucho más el plateado. Como voy a dar vuelta, miren, como esto de acá. ¿Ven cómo se nota más el plateado cuando se secó? Bueno, esta ya está también, ¿eh? ¡Qué buena! Muy bien. Entonces, vamos a...